Amigos, me dieron de tarea decirles las tres películas más perturbadoras de la década. Y es por eso que tengo mi selección personal. Voy a empezar con la primera, que es Hereditary, esta película de Ari Aster. Si ustedes tienen esta inquietud por ver una película de medio espantos y demonios e invocaciones y cosas, miren, no les voy a dar spoilers. Ustedes tienen que ver Hereditary, que es la ópera prima de Ari Aster. Este director que nos ha dado muchas sorpresas, incluyendo Midsommar, que no está en esta lista, pero les recomiendo ver también. Les recomiendo ver El demonio neón. Esta película, la verdad, a mí me perturbó muchísimo. De nuevo, no quiero andar en spoilers. Yo creo que el retrato visual y la comunicación visual que tiene esta película es única. Y si ustedes tienen esa curiosidad de cómo es el mundo de la fama y el modelaje en Los Ángeles, en Estados Unidos específicamente, por favor, vean esta película. Y por último, me encantaría recomendarles Clímax de Gaspar Noé. Esta película que causó bastante, bastante sensación e hizo que varias personas se levantaran de la sala del cine, inclusive en sus proyecciones en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Pues tienen que ver esta película que los hará pensar, pero también los pondrá bastante incómodos. Así que ese es mi top 3 de películas perturbadoras de la década. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!